Es la parte en la que no razonamos y entonces es como yo creo que la parte de nuestra personalidad un poco más pura. No sé cómo decirlo, como esa voz que tienes en tu interior, que te dice qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Un constructo elaborado dentro de un modelo concreto de psicología o una corriente que es el psicoanálisis, que no tiene base científica, entonces no lo considero un concepto útil con el que trabajar. A mí me suena más a la corriente de Freud. Él hace una distinción entre preconsciente e inconsciente y el preconsciente serían, por ejemplo, las normas gramaticales, que son cosas de las que no somos conscientes cuando las utilizamos, pero realmente las sabemos, por eso hablamos correctamente. Y luego lo inconsciente sería eso, a lo que no podemos acceder. Todo el mecanismo de procesos automáticos y esquemas que llevamos todos construidos con la experiencia que tenemos y con las experiencias que hemos vivido. Entonces al final vamos creando una serie de esquemas y demás que inconscientemente, automáticamente, luego aparece. Son los procesos mentales involuntarios. Son estímulos que vienen de afuera o incluso que están en tu cerebro, pero como están en tu inconsciente, que tú no puedes controlar, tiene también que ver un poquito con el control, entonces son cosas que te hacen activarte sin que tú tengas todo el control. Son los procesos mentales.